En una orilla del mundo, para ser más precisos, en Santiago de Chile, Sudamérica, se encuentran dos amigos. Un pintor lugareño, Sammy Benmayor, y un músico norteamericano, Rick Keller. Ellos nos invitan a compartir su particular manera de vivir y gozar la música. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Ah, esa es la señora que hace la ciudad. Ah, Carmen, no, deje la música, por favor. ¿Qué es la música? Qué bonita la música mexicana. Me encanta la música mexicana. ¿Quién es esta cantante tan bonita? Yolanda del Río. ¿Has visto que era algo como esto? Bueno, algo mexicano, sí. Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena volero ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero. Pero yo sentí que mi vida se me ría en un aviso profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar me hicieron llorar. Es mejor. ¿Cuál otra? La otra del piano. Es mejor esta porque ya tiene letra. La otra, claro, la música suena bien. Pero no entiendo mucho. Esto está mejor. Bueno, lo que yo prefiero porque ya se escucha. Claro. ¿Por qué pasa eso que la música mexicana es tan popular y tan querida por la gente? Es que la voz tiene una cosa que comunica así en forma directa con el ser humano. Mira, siglos antes de que apareciera el cine con los efectos sonores y todo eso la voz hacía todo esto. Musicalizaba mientras contaba. Y los músicos, o sea, los músicos ya sofisticados con instrumentos y todo siempre tienen como meta cantar. O sea, los pianistas hablan mucho de hacer que el piano cante. El máximo obviamente en esa onda es Chopin. Ahora, todo eso implica que cuando uno está estudiando una pieza como esa para lograr hacer que el piano cante de repente uno empieza cantándola. Y muchas veces en los ensayos uno también dirige con la voz. Uno demuestra con la voz. Ya, idam. Pum, 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 pum. Fua, idam, pum, pum. Eso. Eso. Esto es la segunda vez. Seguimos. Se nace cantando, se aprende a cantar. Se nace cantando. O sea, el llanto, ¿qué diferencia hay entre llanto y canto? Ahí empieza. Y después, uno enfoca, digamos, las palabras, o si uno es cantante, el canto y las notas así, ese tipo de cosas. A ver si tú, ¿tú me puedes cantar dos notas al mismo tiempo? A ver, prueba. No. A ver, intenta, intenta. Do, re, mi. No, los dos al mismo tiempo. No, imposible, pues. Ahora, hazme como un gruñido de animal. ¿De nuevo? Ahí te salían como dos. Son varias notas que salen al mismo tiempo. Ahora, hay muchas cosas en la voz que inconscientemente uno las tiene en el repertorio vocal. Pero uno no sabe usarlas. Todo ser humano tiene esos sonidos adentro y se trata de tener los puentes para poder invocarlos en el momento que uno quiera. Al amar fui por naranjas, cosa que el amar no tiene, vine todo mojadito, de olas que van y que duelen. Al amar fui por naranjas, cosa que el amar no tiene. Es que todo el mundo dice que, bueno, este es soprano, el otro es barítono, el otro no sé cuánto. Y tú cantás. Este es barítono, este es el tenor y este es la boca soprano. Ya, pero tú haces todas las voces, ¿cómo puede ser eso? Nadie te reta, nadie te dice que eso no se puede hacer, no te han dicho nunca eso. Sí, sí, me han retado. ¿Te han retado, te han dicho, pero usted que se ha creído, como se le ocurre que va a usar todas las voces que existen? Exactamente, me han dicho eso, sí, se han ofendido. ¿Y tú por qué haces todas las voces? Porque es divertido. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?